Orale, bueno pues vamos a continuar con la música Con los grandes temas, temas bonitos Solamente recordando tantos y tantos temas Que llegaron para quedarse Los éxitos que la gente los ha hecho Al transcurso de todo este bonito tiempo Bueno pues le vamos a enviar un tema A la moneda de sus amigos de hoy siempre Raúl Aguilar y su grupo Consentido Bueno saludando a todas las racitas que nos acompañan Esta bonita noche, gente bonita A todas las racitas de la región de la tierra caliente Le vamos a enviar los temas, el tema se llama Y lloré muchachos, háganla sonar Suena bonito Ahora compa Toñito Solache Saludos al compa Virgilio Pineda Tú mi amor lo tienes todo Casi no me queda nada Tú mueves mi voluntad Como si fuera maceta Porque te entregué completo Lo que llaman corazón Quiero decirte en mi canto Que eres lo que más amado Tú jugaste con mi amor Cuando ya nada importaba En tu vida no fui nada Me partiste en tu corazón Y lloré Y lloré cuando de mí te alejaste Cuando te fuiste y perdiste El amor que te ofrecí Y lloré Unas lágrimas de rabia Porque dentro de mi pecho Me siento muy feliz Me siento muy por ti Y lloré Y lloré Y lloré en mi canto Cuando de mí te alejaste Y tú me quedaste Y lloré cuando te fuiste Cuando te fuiste y perdiste El amor que te ofrecí Y lloré unas lágrimas de rabia porque dentro de mi pecho me siento morir por ti. Gracias.